Todos los martes, a partir de las 12, escucha La Cultura del Payaso, literatura, arte, cine, música y mucho más, con la conducción de Carlos Zavale, online, por Radio Nahuem y Apolo Radio. Y ahí está, esta es la presentación de La Cultura del Payaso, alguien me corrigió, se ve que yo dije La Muerte del Payaso, no, La Muerte del Payaso es la música de fondo, que tiene el aviso del nuevo programa de Carlos Zavale, con quien ya estamos comunicados, y le decimos, buen día Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día Antonio, buen día audiencia, ¿cómo están todos ustedes? Y por acá, esperando más lluvia aparentemente, aunque está llovinando finito ya hasta ahora. Mirá, acá, acá por estos lugares, este, ya está lloviendo de forma... Copiosa. Poco, pero permanente. ¿Y en qué, dónde es estos lugares? Estamos hablando de Tortuguita, justamente del lugar donde nace este programa de La Cultura del Payaso, ¿no? Ay, bueno, y entonces hablame de La Cultura del Payaso, cómo empezó, contame todo lo que quiera contar, porque la audiencia está acá, mandando mensajes, y esperando hoy, a partir de la 12, justamente La Cultura del Payaso, conducido por Carlos Zavale, ¿está bien? Así es, hoy debutamos ahí en la radio, así que a las 12, esperamos que esté todo el mundo ahí, del otro lado del receptor, escuchando esta nueva edición de La Cultura del Payaso. Bueno, mirá, La Cultura del Payaso nace hace unos años ya, yo le calculo, hace unos 5 años, no me acuerdo muy bien, fue una invitación que me hicieron acá en la radio de Tortuguita, es el lugar donde te contaba que comenzó, en la NTV Radio, donde comenzó este programa, y bueno, lo que aparentemente iban a ser unos poquitos programas, ya debemos de andar, yo calculo más de 200 emisiones, así que bueno, por suerte, el público nos ha acompañado, la audiencia se ha enganchado con estos temas culturales, y bueno, aquí estamos tratando de que distintas emisiones proponen los contenidos, vos sabés que hoy en día, este, en general, en general, los medios no son muy afectos a pasar cultura, a hablar de arte, en fin, es como que le escapan un poco al tema esto, ¿no es cierto? Mirá, se ve que se crea confusión, te voy a tener que preguntar, ¿por qué La Muerte del Payaso? Porque acá Elvira de Matadero dice, La Muerte del Payaso, es Antonio, no, es La Cultura del Payaso, ¿por qué La Cultura del Payaso, Carlos? Mirá, vos sabés que suelen preguntarme esto de por qué La Cultura del Payaso, vos sabés que la palabra Cultura está asociada con solemnidad, con algo que tiene mucha seriedad, con gente gris, viste, gente que tiene mal humor, y bueno, justamente El Payaso es lo contrario, es una cara alegre, pintada, y me pareció que juntando esas dos palabras, Cultura y Payaso, se iba a aflojar un poquito la tensión esta que suscita cuando alguien dice, no, programa de Cultura, no, me aburro, bueno, la idea es que nadie se aburre, la idea no es contar chistes, por supuesto, pero el tema sería que tenemos que tratar todos los temas de arte y cultura de una forma distendida, amable, simple, para que la gente se enganche, y si le gusta, bueno, seguir el camino y buscar cada uno información, ¿no? Hoy hay muchísima información en todos lados. Mirá, yo estuve escuchando el programa el lunes pasado, ¿no? Allá en Tortuguita, una AM, ¿no? UFM, y tiene muy buena música, y tenés muy buenos columnistas también. Sí, una de las cosas realmente que yo agradezco, antes de columnistas son amigos, ¿viste? Los amigos que son Juan Carlos X y Maximiliano Fulcio, dos tipos que saben muchísimo de arte y cultura, son escritores, son editores, son poetas, son periodistas, o sea que son dos tipos realmente capaces, capaces, y bueno, que integran esta cultura del payaso, con sus respectivas columnas. Juan Carlos hablando de literatura, y Maximiliano generalmente hablando de cine, así que ellos también engalanan este programa. Y engalanan la radio, y la radio en general, porque como decís vos, no hay muchos programas de cultura generalmente, y bien, dicho vos, como a veces viene y parece empaquetado, y sin embargo la gente trabajadora, como somos la mayoría de los oyentes, también podemos acceder a la cultura. Por ahí, muchas veces no sabemos de que hay ciertos autores, ciertos escultores, pero justamente para eso está vos, ¿no? La gente, Antonio, la gente, nosotros nadie sabe, todos aprendemos, nadie sabe todo de todo, hay que ir aprendiendo, y la cultura es parte de nuestra vida. Así como la gente sabe el nombre de todos los actores de moda, todos los temas de moda, y también la cultura, es fácil acceder, hay que dedicarle tiempo, hay que pensar que está bueno leer, que está bueno enterarse que han hecho otros hombres en otra época, en la historia de la humanidad, está bueno, es parte de nuestro ADN, ¿no es cierto? Y con qué programa, o sea, de qué vas a tratar hoy en este primer programa de Radio Nehuen, y de Apolo Radio también, que estamos en duple. Exacto, Nehuen y Apolo Radio, a lo que obviamente se los estoy agradeciendo, vos te lo agradecí, se los agradezco por lograr un espacio hoy en día, no es sencillo, Antonio, vos ya lo sabes. No, no, por eso también hacemos radio online, pero, ¿de qué vas a hablar hoy? Bueno, hoy, hoy un programa muy interesante, nosotros normalmente en los programas no los repetimos, todas las semanas los oyentes tuyos de ambas radios van a tener siempre nuevo material, o sea, tanto en los contenidos como en la música, lo que hacemos generalmente es cambiar, darles nuevo material. Hoy, el caso de hoy, vamos a ver un tema muy lindo, al menos a nosotros nos gusta, que son los escultores argentinos, mirá vos, ¿eh? Lo que hicieron muchos, no todos, porque te imaginarás que en una hora no podemos introducir a todos en una hora, pero vamos a ver algunos artistas muy importantes, que muchos de ellos, en muchos casos, son obras que las vemos en la calle, en las plazas, y no sabemos de qué se trata, ¿viste? En el momento que es un museo, una estructura en la calle, y muchas veces no le prestás atención, no figura el nombre, otras veces, como ya lo sabés, se les han robado las plaquetas que los identifican. Sí, 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 sí. Bueno, artistas argentinos que han hecho su obra, de ellos vamos a hablar un poquito hoy en el programa de la cultura del payaso. Bueno, entonces invitamos a los oyentes que están escribiendo ahí, a que se queden, que continúen con Radio Nebuena y Apolo Radio, porque cada vez, por suerte, existe esta oportunidad, ¿no?, de Radio Online, que podemos pasar programa alternativo, y en este caso cultural, que además de aprender, como vos decís, por ahí andamos caminando por los bosques, y nosotros estamos acá en Palermo, y miramos con más atención lo que por ahí escuchamos en tu programa hoy. Bueno, fíjate que hoy, no les voy a contar nada, pero en el programa de hoy vamos a hablar de algunas cositas que están muy cerca de la radio, vas a ver, vas a ver. Ah, mira, acá Elvira de Matadero dice, la cultura representa nuestra vida, creencias, errores, aciertos, y los payasos los expresan. Mirá que linda palabra de nuestra oyente Elvira de Matadero. Bueno, gracias Elvira. Qué maravilloso, qué bueno. Me emocionó, me emociona este mensaje, y también me emociona que estés con nosotros, Carlos, y esperamos que por mucho tiempo, ¿no?, esto, la cultura va a seguir estando, nosotros depende de cómo lo interpretemos, cómo lo valoremos. Mirá, Antonio, todas las semanas van a estar recibiendo nuevos materiales de la cultura del payaso, vas a ver que la gente, viste que a veces uno dice cultura y la gente huye espantada, dice, este tipo me voy a aburrir, ¿de qué me va a hablar? Y vos sabés que la cultura es muy interesante, es muy lindo aprender, cuando aprendés algo, te das cuenta que no era lo que parecía, tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con las cosas que vemos, con las cosas que no leemos a veces, y que tenemos ofusión y no lo hacemos. Bueno, la cultura del payaso humildemente lo que quiere es acercarle temas, para en realidad, como decimos siempre, despertarle la curiosidad a los oyentes. Bueno, mientras Iridia de Lanús levanta el dedito, te vamos despidiendo, porque son 10 y 30, y bueno, agregar a lo de la cultura se hace mucho más didáctico, la forma en que vos haces el programa, lo estuve escuchando, repito, y doy garantía de eso, así que los invito a los oyentes, y las oyentes, a que escuchen después de la 12, La Cultura del Payaso, conducido por este señor Carlos Avalle, que se despide de todos nosotros, ¿cómo, Carlos? Gracias, gracias a todos, gracias a vos Antonio, gracias al público, y espero, bueno, que disfruten, y por si no olvido, y tienen algo que comunicarme, el mail de nosotros es laculturadelpayaso.com Bueno, después vamos a estar repitiendo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a Carlos. Gracias, y un saludo para todos, Antonio. Saludos a todos, y felicitaciones, porque no somos solo, a todos los que hacen la cultura del payaso. Gracias, gracias, entre todos hacemos la cultura del payaso, gracias Antonio. Y entre todos hacemos la cultura, gracias a vos, Carlos. Un abrazo, ¿eh?